Tuvieron que contener el aliento durante todo el partido. Sus posibilidades para seguir en la Copa del Mundo pendían de un hilo. Hasta que la lotería de los penaltis se puso del lado de los cariocas. Brasil volvía a ser así la bestia negra para los chilenos, a los que con esta ya han sacado de un Mundial en cuatro ocasiones. Ambos equipos llegaban a la prórroga empatados a uno, con los goles de Jara en propia meta y de Alexis. Mauricio Pinilla tuvo la posibilidad de dar a Chile la victoria, pero su disparo se estrelló en el palo en el último minuto de la prórroga, lo que forzaba a la tanda de penaltis que se decantó para los brasileños. Los anfitriones pudieron finalmente respirar aliviados. Nunca he estado tan nervioso en mi vida, pero gracias a Dios nos hemos clasificado y vamos a Fortaleza ahora para cuartos de final. Sin embargo, para Chile se acaba un sueño que prometía mucho, pero tras conseguir pasar de ronda con un grupo complicado entre los que estaban los campeones y subcampeones del mundo de 2010, sus seguidores no están tan decepcionados. Nos fuimos eliminados en nuestra ley, jugando para adelante, atacando harto, y te doy un consejo, grabalo ahora que cantan, porque los 90 estuvieron calladitos, grabalo ahora que canten. El volumen podría subir otra vez el próximo viernes, cuando Brasil se enfrente a Colombia en cuartos de final. ¡Es Brasil!